He estado lejos de ti, buscando cómo volver No aguanto más, he venido aquí, estoy dispuesto a obedecer Necesito acercarme a ti, solo dime cómo volver Siento que hay un vacío en mí, y que sin ti nada puedo hacer Madre, solo quiero escuchar tu voz Señor, he venido a refugiarme en tus brazos No merezco nada si soy el peor, pero tú sigues fiel Me levantas y vuelvo a caer, yo te quiero conocer Mis ojos te quieren ver Conéctate conmigo, necesito ser tu amigo Sé que no he sido fiel, y que vuelvo a caer Pero conéctate conmigo, necesito ser tu amigo Me cansé de correr, hoy me rindo a tus pies Yo, ya sé que te he fallado y demasiado Sí, que he ignorado y despreciado tu llamado Y yo, espiritualmente me siento desahuciado Pero tú no desprecias un corazón humillado El orgullo, la vanidad, el egoísmo y la falsedad Han creado un espejismo Pero mi vida real es un cataclismo Librame del abismo, sálvame de mí mismo Yo quiero el amor y la paz que tú das Ven, lléname de ti y quítame este disfraz Solo tú eres capaz de sanar mi alma Llévate mi tormenta y dame tu calma Toma mi corazón nazareno, mi luz, mi padre Bueno, inyectame tu vida y quita todo el veneno Yo, ya no quiero caminar perdido Por eso te pido Conéctate conmigo, necesito ser tu amigo Sé que no he sido fiel, y que vuelvo a caer Pero conéctate conmigo, necesito ser tu amigo Me cansé de correr, hoy me rindo a tus pies Déjame saber que todo estará bien Que no hay rencor, que tú me aceptas como soy Aunque soy imperfecto, tú lo cambias todo Hoy quiero poder sentir tu conexión Y escuchar tu voz, darte mi adoración Sé que estás conmigo a pesar de todo Señor, yo ni no te puedo mentir No hay dinero ni fama que aclare el panorama Llega siempre la noche y la depresión me acorrala La tristeza va subiendo de escala Pero me arrodillo y siento que me cubren tus alas Yo no merezco nada y la presión es demasiada Todo el mundo me dice que está más cerca tu llegada Te confieso que la iglesia la tengo olvidada A veces me pregunto si en el cielo tengo entrada Yo no sé qué pase, no conozco el desenlace Necesito Señor que me quites los disfraces Acuérdate de mí, no me dejes así Madre del cielo, necesito que me abraces Y que me enseñes la dirección, que cambies mi corazón Dame herramientas pa' combatir con la depresión Que cada día sienta tu presencia en mi habitación Dame valor para tomar la decisión Conéctate conmigo, necesito ser tu amigo Sé que no he sido fiel y que vuelvo a caer Pero conéctate conmigo, necesito ser tu amigo Me cansé de correr, voy mediendo a tus pies He aprendido que no hay nadie tan lejos de ti como para que tú no lo puedas alcanzar Pero también que separados de ti nada podemos hacer Por eso hoy te pedimos Señor, mantener siempre viva una conexión contigo Cocho, el lápiz de platino Quiero dar mi vida para amarte Señor Bendecirte Cierra tus ojos conmigo por favor Señor Gracias por lo que has hecho por cada uno de nosotros Por el sacrificio en la cruz del Calvario En esta noche queremos darte gracias Porque tú venciste en Calvario Tenemos vida esta noche Por tu sangre Tenemos entrada delante delante del trono altísimo de Dios Gracias Señor Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida Entregaste todo a mí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Ante ti Para darte las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Señor Jesús Gracias Gracias Muchas gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Siéntelo conmigo Me has tomado en tus brazos Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación Y me has dado salvación De tu amor has derramado De tu amor has derramado En mi corazón En mi corazón No sabré agradecerte No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo puedo darte ahora Mi canción Mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Levanta tu voz para darle gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Oh Gracias Muchas gracias Señor Gracias Gracias mi Señor Y nos oigan en todo el Distrito Federal Cántaselo fuerte Gracias Gracias mi Señor Gracias mi Señor Señor, Jesús, yo me doy las gracias, muchas gracias, Señor, gracias mi Señor, Jesús. Y ahora en tus propias palabras levanta un cántico nuevo, dale gloria, dale gracias, oh Cordero Santo, digno y volado, gracias, gracias, Señor. Digno, 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 no hay nadie como tú, Señor, que lo hay. Gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Díselo de nuevo, díselo fuerte. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, gracias, muchas gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, 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 muchas gracias, Señor. Gracias, 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 Señor, Jesús. Dale un fuerte aplauso, dale gloria. ¡Abraz. 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 Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti, ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo, tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti, si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en tu bendito amor. Como si fuera mi último día voy a vivir en la vida amando sincero, mostrando a los míos. Cuánto los quiero, como si fuera mi último día voy a luchar por mis sueños. Viviendo sin miedo y cada minuto vivir lo intenso. No voy a esperar hasta mañana si el presente lo tengo. Como si no hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo. Y me quedara un momento, y me quedara un momento. Voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo. Como si tu alegría depende de mí, voy a darlo todo por ti. Y voy a hacerte este día el mejor que pueda vivir. Como si fuera mi último chance para mirarte de nuevo. Haré del momento el más importante de tu recuerdo. En el estrés de la vida se nos escapan detalles. Que luego más adelante lamentamos olvidarse. Y a veces se hace difícil o imposible recuperarles. Como si no hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo. Y me quedara un momento, y me quedara un momento. Voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo. Como si tu alegría depende de mí. Y voy a hacer de mí, voy a darlo todo por ti. Y voy a hacer de este día el mejor que pueda vivir. Disfrutar todo aquello que Dios me brindó Mis amigos, familia y amor Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Ay, cómo me duele estar despierto Y no poder cantar Cómo expresarte sin palabras Que me muero si no estás Que el tiempo pasa y todo cambia Hoy lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma el remendará Martillo en mano y mucho fuego Aunque me duele ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro Al taller del maestro vengo Allí, ahí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que allí eres Al taller del maestro Al taller del maestro Cuando el talento no lo es todo Y el silencio vale más En mil palabras sin sentido Una vida que morirá Si tú no estás aquí conmigo ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas Si el maestro allí no está? ¿Para qué decirte que te amo? Si contigo no quiero estar Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma al remendará Martillo en mano Y mucho fuego Aunque me duela Ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega sin negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, ahí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Y carpintero mía aquí está Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que allí he de estar Al taller del maestro vengo Aquí estoy En carpintero Al taller del maestro vengo Martillo en mano Martillo en mano Y mucho fuego Al taller del maestro vengo Aunque me duele Aunque me duele Aunque me duele Aunque es el mismo cielo Y es el mismo sol Son las mismas calles Pero yo no soy No soy el mismo Y como un turista Puedo caminar Descubriendo cosas nuevas Al andar Porque estás conmigo Porque estás conmigo Empiezo a descubrir Las cosas sencillas Que antes no viví La voz del mar Y las estrellas Que hablan tanto de ti La voz que grita En el silencio Que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo En cada goza Que me moja al andar La luz que fluye En el sonido De un pequeño al llorar Me haces vivir Me haces reír Y respirar Aunque estabas conmigo No pude entender Que estaba rodeado De tanto placer De tantos motivos Y de mi rutina Tuve que salir Para detener Y verte sonreír Y sentirme vivir Y sentirme vivir Porque estás conmigo Cuando empiezo a descubrir Las cosas sencillas Que me hacen no vivir La voz del mar La voz del mar Y las estrellas Que hablan tanto de ti La voz que grita En el silencio Que me quieres aquí Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti El beso tuyo En cada gota Que me moja al andar La luz que fluye En el sonido De un pequeño al llorar Me haces vivir Me haces reír Y respirar Y respirar Y respirar Y respirar Y respirar Mi Dios Y respirar Y respirar Y respirar Y respirar Y respirar Oh perfecto Inigualable Dios Amor inexplicable Tu reino inigualable Asombroso coronado estás En trono de victoria Vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de toda adoración Tu eres Rey Rey, tú eres Rey, tú eres Rey Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey Oh perfecto e inigualable Dios Tu amor inexplicable, tu reino incomparable Asombroso coronado estás En trono de victoria, vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey Tú eres Rey, tú eres Rey Tú eres Rey, tú eres Rey Levantamos al avanza solo a ti Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Señor, recibe el honor Señor Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración Tú eres Rey, tú eres Rey Tú eres Rey, tú eres Rey Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Tú eres Rey 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 Sí 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 Levanta Olor para la vida Te encontró Como esa adoración Solo a ti Solo a ti de hermoso Asombroso El río de Dios está aquí El río de Dios está aquí Trae sanidad Trae libertad Trae libertad Pozo y salvación Es el río del Señor Que nace de su corazón Nunca se secará Y esta ciudad Se alegrará ¿Alguien está listo? Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios En el río de Dios Río Grito Grito Ríos de vida Están brotando En mi interior Fuente inagotable Que viene del cielo Fluye aquí Es el río del Señor Que nace de su corazón Nunca se secará Nunca se secará Y esta ciudad Se alegrará Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios ¡Arriba! Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios En el río de Dios Y Nueva York Grito Vamos Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre El río de Dios Está aquí Todos, todos Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre En el río de Dios Está aquí ¡Arriba! Yo danzo en el río En el río de Dios Yo danzo en el río Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Yo danzo en el río de Dios Yo danzo en el río de Dios Yo danzo en el río de Dios Soy libre, libre El río de Dios Está aquí ¡Grito! ¡Grito! El río de Dios El río de Dios ¡Grito! 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 Cuando sientas desmarchar Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Ese sueño Ese anhelo Ese anhelo Que en tu alma está La mente dice No, nada puedes hacer Pero tu corazón No para de creer Y la montaña Se encuentra frente a ti Mas yo sé que la cruzarás Si lo puedes creer Y creer O Creer A Creer, oh, creer, 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 oh, creer, 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 oh, oh Cuando parezca como si no puedes pelear más Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea, cuando te cierro en las puertas Por favor no te detengas porque debes continuar La esperanza te hará mirar más allá Y la fe te da la fuerza de creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá, juntos cantar Yo creeré Creer, 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 oh, creer, 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 oh, oh Y las palabras que vendrán, intentando apagar El fuego que hay en ti, las debes olvidar Y el viento soplará, pero no te detendrá Si Dios está a tu lado, si Dios está a tu lado, tu tienes todo, lo necesario Si Dios está sin nada, para levantar ¡Gracias por ver el video! 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 Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti 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 Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Puedo sentir Mi corazón Tu hermos Mi corazón Puedo sentir Mi corazón Tu hermos Tú estás aquí 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 Puedo sentir Puedo sentir Jesús 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 Declaro sentir tu nombre Jesús 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 Tú estás aquí Tú estás aquí Jesús 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 Él Jesús Jesús キウソ Levanta tu aplauso delante de él Buenas noches, Dios les bendiga Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Fuiste, oh Jesús, por mi rebelión Resucitaste y hoy puedo vivir Y de nuevo nacer Cuanto amaste al mundo, Dios Cuanto te quiero agradecer Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Venciste el mundo, gloria a ti, 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 gloria Cuanto te quiero enaltecer Y gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Oh, gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Oh, gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Tú eres el Señor Exaltar, oh Cordero Digno, solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno Solo tú eres Dios Digno, solo tú eres Dios Digno, solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno Gloria, gloria Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Oh, gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Oh, gloria, gloria a ti mi Cristo Oh, gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Oh, gloria, gloria en lo alto Gloria y honra Tu nombre por siempre exaltaré Como en un país extraño me encontré sin ti No entendía el idioma ni las cosas que viví Y corré a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna Si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Yo cuando me refugié en mi fractions Y así me refugié en la cruz y en tu milk Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Yo quiero ver a mi amor Y así me refugié en la cruz Como si no hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento, y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo Como si tu alegría depende de mí, voy a darlo todo por ti Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Como si fuera mi último chance, para mirarte de nuevo Haré del momento, el más importante de tu recuerdo En el estrés de la vida, se nos escapan detalles Se nos escapan detalles, que luego más adelante Lamentamos olvidarse Y a veces se hace difícil, o imposible, recuperarles Como si no hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento, y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo Como si tu alegría depende de mí, voy a darlo todo por ti Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Disfrutar todo aquello que Dios me brindó Mis amigos, familia y amor Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Oh perfecto e inigualable Dios Amor inexplicable Asombroso coronado estás En trono de victoria Vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de toda adoración Tú eres Rey 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 Oh perfecto e inigualable Dios Tu amor inexplicable Tu reino incomparable Asombroso coronado estás En trono de victoria Vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria, digno de honor Digno de toda adoración Tú eres Rey 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 Soberano Rey Soberano Rey Levantamos alabanza solo a ti Rey Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Señor, recibe alabanza Recibe alabanza Recibe alabanza Señor Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de toda adoración Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de toda adoración Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Sé, sé, sé Sé Levantamos Olor para la río Del meclorón Como esa adoración Solo tú Solo tú de hermoso El amor El amor He estado lejos de ti Buscando cómo volver No aguanto más, he venido aquí Estoy dispuesto a obedecer Necesito acercarme a ti Solo dime cómo volver Siento que hay un vacío en mí Y que sin ti nada puedo hacer Madre, solo quiero escuchar tu voz Señor, he venido a refugiarme en tus brazos No merezco nada si soy el peor Pero tú sigues fiel Me levantas y vuelvo a caer Yo te quiero conocer Señor, aquí estoy Señor, aquí estoy Mis ojos te quieren ver Conéctate conmigo Necesito ser tu amigo Sé que no he sido fiel Y que vuelvo a caer Pero conéctate conmigo Necesito ser tu amigo Me cansé de correr Hoy me rindo a tus pies Yo Ya sé que te he fallado y demasiado Sí, que he ignorado y despreciado Tu llamado y yo Espiritualmente me siento desahuciado Pero tú no desprecias un corazón humillado El orgullo, la vanidad, el egoísmo Y la falsedad han creado un espejismo Pero mi vida real es un cataclismo Líbrame del abismo, sálvame de mí mismo Yo quiero el amor y la paz que tú das Ven, lléname de ti y quítame este disfraz Solo tú eres capaz de sanar mi alma Llévate mi tormenta y dame tu calma Toma mi corazón Nazareno, mi luz, mi padre bueno Inyectame tu vida y quita todo el veneno Yo Ya no quiero caminar perdido Por eso te pido Conéctate conmigo Necesito ser tu amigo Sé que no he sido fiel Y que vuelvo a caer Pero conéctate conmigo Necesito ser tu amigo Me cansé de correr Hoy me rindo a tus pies Déjame saber que todo estará bien Que no hay rencor Que tú me aceptas como soy Aunque soy imperfecto Tú lo cambias todo Hoy quiero poder sentir tu conexión Y escuchar tu voz Darte mi adoración Sé que estás conmigo A pesar de todo Señor yo a ti no te puedo mentir No hay dinero ni fama que aclare el panorama Llega siempre la noche y la depresión me acorrala La tristeza va subiendo de escala Pero me arrodillo y siento que me cubren tus alas Yo no merezco nada y la presión es demasiada Todo el mundo me dice que está más cerca tu llegada Te confieso que la iglesia la tengo olvidada A veces me pregunto si en el cielo tengo entrada Yo no sé que pase No conozco el desenlace Necesito Señor que me quites los disfraces Acuérdate de mí No me dejes así Madre del cielo necesito que me abraces Y que me enseñes la dirección Que cambies mi corazón Dame herramientas pa' combatir con la depresión Que cada día sienta tu presencia en mi habitación Dame valor para tomar la decisión Conéctate conmigo Necesito ser tu amigo Sé que no he sido fiel Y que vuelvo a caer Pero conéctate conmigo Necesito ser tu amigo Me cansé de correr Hoy me rindo a tus pies He aprendido que no hay nadie tan lejos de ti Como para que tú no lo puedas alcanzar Pero también que separados de ti Nada podemos hacer Por eso hoy te pedimos Señor Mantener siempre viva una conexión contigo Cocho El lápiz de platino Wisin Irredimido Señor después de haberte alabado Queremos entrar a tu lugar santísimo Queremos contemplar tu rostro Señor Habitar en tu presencia Purifícanos Señor Límpianos Renuévanos Renuévanos Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mi tu corazón Pon en mi tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mi Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita Necesita más de ti Renuévame Señor Jesús 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 Pon en mi tu corazón Pon en mi tu corazón Necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mi Necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitas ser doświad, que todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitas más de ti, necesitas más de ti Necesitas más de ti Necesitas más de ti Necesitas más de ti Gracias por ver el video.